Egunon, hoy queremos presentar ante la ciudadanía la lista de mujeres y hombres que conforman las candidaturas de Euskal Herria Bildu de Vizcaya para el Congreso y para el Senado de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. Son personas con trayectorias diferentes, pero con un objetivo común, la defensa de los derechos de todas las personas que viven, trabajan y cuidan en Vizcaya. Tienen perfiles diversos, pero comparten un anhelo, un objetivo, un país digno formado por hombres y mujeres libres. Ese es el proyecto que ponemos encima de la mesa. Pertsona azkeak erri duin batean. Hau xe da, bizkaitar guztien aurrean berretzi nahi dugu, kompromisoa urrengo autoeskundeei begira. Egin berri dugu, erritarrek urbilenak dituzten erakundeetan, udaletan, eta berriro egingo dugu. Urteak dira, erabaki genuenetik, Euskal Herritarren bizitzak tazkubideak jokoan diren leku guztietan egon behar garela. Eta hori zaizan da, Euskal Herria Bildutik Kongresuan eta Senatuan egin dugun lanaren elburua. Eta hori gela. Eta hori gara irratile, entusi garao hori gara. ha logrado en Madrid. Durante estos años hemos demostrado que en la agenda vasca caben muchas más letras que la C de la Conferencia de Empresarios Navarros y Confebasc y que la I de Iberdrola o la P de Petronor. En la agenda vasca de Euskal Herria Bildu caben tantas letras como personas y reivindicaciones caben en nuestro pueblo y como todavía queda mucho por hacer tenemos la determinación de seguir condicionando y priorizando las agendas de quienes pretenden gobernar en el estado. Sin las izquierdas soberanistas no hay políticas para la mayoría. Sin el soberanismo de izquierdas no hay gobiernos de progreso que pongan a las personas en el centro. Sin las izquierdas soberanistas no hay políticas de izquierda en el estado español. Y no es un lema vacío sino la constatación de lo sucedido en Madrid en esta legislatura. Urteo tan Madrid en eginda cola naríesquer era cutzidugu euskal agenda oso bestela coais euskal agendan euskal herriko kaleetan dauden pertsona taldarrik apengustiak dutelekua. Eta lanean jarraitzeko asmoa dugu. Espainiako gobernuak jendearen eskubideen alde egitera behartuz. Izan ere, argi izan behar dugu, eskerreko subiranismurik gabe ez dagoela gehien goari zuzendutako politikarik. Gure bultzadaren faltan ez dira pertsonak erdigunean jarriko dituzten politika aurrerako jak egingo. Eskerreko subiranismoaren eskutik bakarrik egingo dira eskerreko politikak Espainiako estatuan. Eta ez da eslogan soil bat, baizik eta Madrilen azken legealdian gertatutakoa. Uztaiaren hogeitairuan asko dugu jokoan. Eta gaurkoan mesu hau gure iragan industrialago gora ekartzen digun leku batetik egin nahi dugu. Oso argi dugulako, milaka eta milaka langileeren borrokari ezker eskubideak irabazizirela. Eta jakin badakigu, eskumaren gorakadak lortutako, gustia, arriskuan harri de sakeela. Eta chimenea que hai ahí delante nos evoca a industria que hubo aquí y nos evoca el movimiento obrero luchando por sus condiciones laborales. Y porque tenemos memoria, sabemos que casi nada de lo que hemos logrado ha sido posible sin la movilización. Y en un marco de avance de las derechas más reaccionarias y ultras, no podemos dejar de señalar estas elecciones como un espacio de lucha en el que están en juego no solo el avanzar en más derechos para todos y todas, sino bloquear cualquier intento de retroceso de lo que hemos conquistado y lo que la derecha pretende construir. Euskal Herria Bildu ha cumplido con su compromiso de alejar a las derechas españolas de cualquier espacio en el que puedan repercutir en nuestras vidas. Desde Euskal Herria Bildu hemos sido y seremos freno ante cualquier avance de la reacción y del fascismo. Y lo hacemos por convicción democrática y desde luego por responsabilidad con el futuro de Euskal Herria y sus gentes. Termino ya tirando también de este hilo rojo de la historia de Vizcaya que citaba antes. Ayer se cumplieron ocho años de la muerte de todo un referente de la izquierda vasca. Un imprescindible de las calles y las movilizaciones que animaron Euskal Herria y que luchó hasta el último día de su vida en todas aquellas causas en las que pudo participar. Estoy hablando de Perico Solavarría. Perico Solavarría, el mismo Perico que también fue elegido diputado en el Congreso por las listas de Vizcaya y que siempre tuvo claro para quién y por quién luchaba, tanto dentro como fuera de cualquier institución. Por quienes como Perico fueron ayer, hoy somos la pesadilla de las derechas. Por su memoria, este 23 de julio toca seguir luchando y haciendo valer aquello que alguna vez él dijo y otras tantas veces replicamos, que si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir.